Y en Mexicali la jornada electoral se vivió con una participación ciudadana muy fluida a pesar de sus incidencias. Naciela Pizano con los detalles. Este domingo 2 de junio los mexicanos salieron a votar para elegir a los mejores gobernantes. Por primera vez en la historia dos mujeres se disputaron a la silla presidencial. En Baja California se extendieron las elecciones a diputados locales y alcaldías. Morenistas pronunciaron su triunfo en todo el país desde ayer por la noche al proclamar como ganadora a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum luego de que se dio a conocer el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral. Berta Xochitl Galvez Ruiz obtuvo una votación que se ubica entre el 26.6 y el 28.6 por ciento. Claudia Sheinbaum Pardo entre el 58.3 y el 60.7 por ciento. En Mexicali la celebración de los morenistas se llevó a cabo con todos sus candidatos que se pronunciaron triunfadores. La jornada electoral que se vivió en todo el estado inició a las 8 de la mañana. Se instalaron más de 5.000 casillas electorales donde hubo retraso en la apertura de algunas de estas que ocasionó largas filas sobre todo en las casillas especiales para los votantes foráneos que esperaron más de tres horas en emitir su sufragio a pesar del calor. Y aquí estoy muy contento disfrutando del calor, que importa que sean 40 grados centígrados y aunque han pasado más de tres horas y media lo que hemos decidido es pasarla bien. En lo particular yo sigo soñando con esta idea de que México no es más que la suma de todos sus mexicanos. Al igual en los consulados como Phoenix se reportaron largas filas de votantes, muchos no alcanzaron boleta. Nos vamos sin votar después de horas y horas en el sol y haciendo el esfuerzo y cumpliendo con nuestro deber cívico. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien acudió a emitir su voto en Mexicali, expresó sentirse contenta de estas elecciones al reportarse una alta participación ciudadana. La democracia es una fiesta. Este día es un día en el que celebramos la participación de los ciudadanos y su derecho, un derecho tan importante como el de elegir. Los resultados aún no son oficiales ya que apenas inició el conteo de votos en todo el país, pero sin duda estas elecciones federales fueron históricas para México ya que cambiará el rumbo de la política de este país. Desde Mexicali informó Naciel y Pizano, Telemundo.